Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues uno creo que ha sido natural el proceso porque la industria, si se hace un análisis del efecto, las industrias como el retail, como las industrias de turismo, como la hotelería, restaurantes, pues son las industrias que a mí ya hemos afectado por los procesos de aislamiento desde febrero. Pero si miramos más atrás de febrero, no pensando solamente ahorita en el efecto COVID, están dos elementos importantes que desde el punto de vista he venido identificando. Uno es una industria globalizada, una industria donde esos grandes jugadores tienen la capacidad de competir sobre esos tres elementos claves que hemos colocado al principio. El de costos, el de márgenes muy bajos, que no todas las compañías pueden soportar niveles tan bajos de márgenes cuando no son tan grandes. Todo lo que tiene, todo lo que tiene que ver con el efecto que hay de poder de negociación y los procesos de procurement, siempre el que tenga más capacidad y más cruz de caja va a tener una capacidad más grande de competir en frente de una cadena de proveedores y de lograr mejores resultados. Entonces, el tamaño siempre ha jugados. Entonces, el tamaño siempre ha jugado en esta industria de una manera fuerte. Siempre ha estado, llamémoslo, detrás de los grandes jugadores. Cada vez son más grandes y cada vez vemos a un Amazon más fuerte, cada vez vemos a un Walmart más fuerte y con presencia ya en nuestras industrias. Pero en este modelo nuevo, en este reto que se están enfrentando los retailers, las empresas de comercio minoristas, esos elementos proteccionistas gubernamentales van a darles un elemento, van a darles la mano realmente a este tipo de compañías. Entonces, analizando una cadena actual en Tuen, donde estamos hablando de entrega inmediata, donde estamos hablando de no contacto, donde estamos yéndonos a un modelo casi 100% digital en todo el ciclo de compra, muchos pequeños van a poder entrar porque ya no sería una restricción a nivel de infraestructura y tamaño, sino más a un nivel de tecnología, de análisis y de efectividad en un proceso de compra, en un proceso de entrega y en un proceso de cero contacto con el cliente. Entonces, creo que se abre inclusive la puerta acercando esas cadenas también de provisionamiento grandes y trayendo realmente los escenarios de comercio minorista a escenarios más locales, más de país. Y creo que ahí es todo lo contrario, una oportunidad para revitalizar utilizando obviamente tecnología, va a ser fundamental el uso de la tecnología para los retailers que sobrevivan en este nuevo modelo. Ok. Excelente, Luis. Bueno, si alguno de los otros presentadores quiere también compartir alguna opinión con respecto al tema, también bienvenido a los comentarios. Bueno, entonces pasaríamos a las otras preguntas. Hay una oferta, por cierto, muchísimas gracias, una persona nos ofrece apoyarnos en la parte de traducción al español, ya tomamos nota de la dirección de la persona, muchísimas gracias, eso es muy importante para crear mayor difusión en el uso de los estándares. Entonces, ¿verdad? Hay otra pregunta por acá, ¿cuáles son o deberían ser los factores primordiales para saber si voy a utilizar una metodología ágil de acuerdo a su experiencia? Volviendo nuevamente al tema, ¿verdad? Cómo medir este balance, ¿verdad? Y muy importante también, combinándolo con otra pregunta, cómo lograr ese reto de qué tanta arquitectura necesito y sobre todo que no se vuelva obsoleta, ¿verdad? Hacer esto más dinámico. Esto me parece una pregunta general para todos los presentadores, pero quizá pudiéramos iniciar con Carlos, ¿verdad? Que nos presentó recientemente esos temas. Carlos, ¿podrías comentar? Sí, y aquí he regresado al chart 4, donde abajo tenemos un poco las cosas que considerar. Pero primero un poco acerca de la forma de la pregunta, ¿no? No es que sea metodología o ágil. Ágil es un enfoque donde se tiene que usar metodología de todas maneras, ¿ok? O sea, este es Scrum, este Extreme Program, etc. Son necesitas de cómo hacer las cosas. Alias, para mí, ¿no? No 100% alias, ¿no? Pero antes de la metodología, ¿no? O sea, la metodología te dice, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer y en qué orden? ¿Ok? Y en ágil también. O sea, te dicen, en ágil te dicen, ok, tienes que hacer iteración, ¿ok? Y tienes que hacer pruebas cada tantos días. Y tienes que tener reuniones todos los lunes para hacer la retrospectiva. O sea, eso, el know-how, se podría decir, un método. ¿Ok? Y yo lo que haría es estas cuatro horizontales que tengo abajo, ¿no? ¿Qué tan complejo es el proyecto? Si es demasiado complejo y es demasiado rígido el proceso, ¿no? Es un tema clínico o tal vez este tema judicial, ¿no? O tema de contabilidad, etc. Que es muy frágil, ¿no? No frágil. Si te equivocas, te meten preso. Eso tal vez no hay que hacerlo de manera ágil. Pero, oye, el probar dispositivos nuevos, el, este, implementar un, un SaaS para el, la gestión de, tal vez, de cuentas por cobrar, o para el, este, ¿no? La liquidez de gasto, etc. Que no son complejos, procesos, ¿no? Core del negocio, ¿ok? Ahí lo diría ágil. ¿Ok? Y también, ¿cuántos presupuestos hay? Pues si yo tengo dos millones, quiere decir que es un presupuesto que me va a durar un año, y entonces seguramente, ok, este, tengo, ¿no? Para probar un montón antes de salir en producción. Yo creo que esas cuatro horizontales que están abajo son las que deberíamos pensar para, este, decidir si lo hago ágil o no. Si hay otros comentarios. Excelente, Carla. Yo tengo, bueno, un comentario. Este, definitivamente estos son los, de los factores claves. Tú mencionaste algo muy importante, riesgo, ¿verdad? ¿Qué tan arriesgado puede ser? Por ejemplo, con el caso de un, de un banco, ahora que tenemos aquí dos expertos en banca, bancos tienen que cumplir cierta cantidad de regulaciones, pero que si no, van contra la ley. Entonces, eso es algo que definitivamente tiene que considerarse un enfoque ágil. Si me lo pasa con el gobierno, ¿no? Los gobiernos, pues, son grandes, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, pues, son complejos, ¿verdad? Hay otras empresas que tal vez están más enfocadas hacia el cliente que pueden ir más rápidamente a aplicar esto. Pueden haber incluso enfoques híbridos, creo que, bueno, ahora le damos la palabra también a nuestros otros presentadores. Stanley mencionó que ellos están usando este enfoque combinado de que ciertas cosas, muchos bancos todavía tienen tecnología legacy, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Son estables, cumplen su propósito, pero pueden agilizar más por medio de los canales. Entonces, ahí vemos una combinación de cómo yo puedo utilizar un enfoque ágil, una metodología ágil y una fotografía más tradicional, ¿verdad? Dependiendo incluso dentro de la misma organización y eso se aplica a diferentes casos, ¿verdad? En los casos de estudio vemos, por ejemplo, se pone de ejemplo a Netflix, a Uber, pero son organizaciones muy nuevas que han nacido con la nueva explotación digital y para ellos es más fácil ir en este enfoque de equipos autónomos que para una organización grande, que tiene ya mucho bagaje, ¿verdad? Eso es un criterio también muy importante. Lo otro que quiero rescatar de acá es cómo arquitectura, porque también se oye mucho, ¿verdad? Y esos son temas de debate, de que ya el arquitecto no es necesario y más bien es cuando es más necesario, porque ¿quién te va a ayudar a evaluar estos cuatro factores? O cualquier otro que pudiera haber. Arquitectura. La arquitectura te da la complejidad. Y si no, no conoces. Si no conoces los que tienes, no puedes decidir. Te ayuda a ver qué productos puedo yo ir experimentando, ¿verdad? La manera de explorar, como dice en el último criterio. Te ayuda a conocer tu cultura. O sea, ¿qué cultura organizacional tengo? Muy conservadora, más abierta, más innovadora. Tu mercado también, que depende de tu mercado. Y obviamente el presupuesto, porque la arquitectura es evidente en las capacidades. También lo mencionó Stanley, también lo mencionó Moisés al inicio, ¿no? Entonces, en este momento es cuando arquitectura se vuelve más necesaria. Y el otro tema que yo considero muy importante es, creo que fue, fuiste tú, Carlos, que mencionaste la palabra moda. O sea, ahora todo mundo ágil. Entonces, si no soy ágil, voy a estar obsoleto. Entonces, pero tampoco se trata de eso. Es como cuando sale una tecnología y todo mundo sale corriendo a querer forzarla dentro de la empresa. Eso es un error, ¿verdad? Porque hay que ver el nivel de madurez y las capacidades, ver los niveles de en qué manera yo puedo realmente adoptar eso, ¿verdad? Entonces, ese sería mi aporte. Y me gustaría ahora oír de Stanley, ¿verdad? De Moisés y de Luis, con respecto también a este tema. ¿Nos pueden comentar? Sí, sí. Bueno, hay dos aspectos. Bueno, ahí había dos preguntas. Una de ellas, con respecto a cuándo utilizar metodologías ágiles y demás. Y un poco en el enfoque de la presentación, la parte frontal normalmente se ha desarrollado por cuestiones históricas, se llama lo que son los canales y de una manera mucho más dinámica y con tecnologías más nuevas, ya nativamente digitales. Mientras que la parte de trasfondo, el backend, normalmente es legacy. Entonces, aquí un poco el enfoque que tiene el mismo Gartner es la TI bimodal, ¿verdad? Que algunos aspectos los podemos seguir trabajando de la manera tradicional o digamos que más conservador en cuanto a su velocidad de despliegue por todas las implicaciones que tiene, legales y demás. Mientras que hay otra que sí puede ser sujeta de tecnologías ágiles, en cuyo caso podemos entrar directamente con los canales que son nativamente digitales, que era como disponible y bien lo rescataste allí. Entonces, podemos hacer esa combinación. Sin embargo, hay la segunda parte de la pregunta, que también me gustó mucho lo mencionó Carlos, que los documentos tienen que ser vivos. Cuando tenemos documentos de arquitectura en distintos formatos, o sea, llámese Vicio, llámese Excel o cualquier Microsoft Office o Office, LibreOffice o lo que sea, que está en distintos repositorios, que no tienen sincronicidad, que no están conectados, inmediatamente nacen muertos, inmediatamente nacen muertos, nacen muertos porque no son realmente refrescados con la agilidad y la velocidad conforme se están trabajando. Entonces, ahí es donde viene el nuevo aporte del standard de Archimate y es tener una herramienta donde tenemos un repositorio centralizado, donde la documentación, ¿quiere la documentación? Sí, perfecto. Entonces, la documentación no es un documento. La documentación está en una herramienta de arquitectura modelada en Archimate, ahí ahí la puede ver. Cuando les quiera nuevos cambios, ahí se pueden ver con la ventaja que es un repositorio centralizado, cualquier cambio que se haga en un punto, es inmediatamente el impacto en nosotros. De tal, si por ejemplo, tenemos un servicio de aplicación que está siendo consumido por otros y le estamos haciendo una modificación, inmediatamente podemos medir el impacto que tiene sobre todas las aplicaciones, porque ya tenemos ahí esas conexiones. Eso por un lado. Por otro lado, que es un lenguaje estándar, entonces ya no tenemos que estar viendo las distintas formas con las cuales la gente puede llegar. Y documentar, porque de repente alguien utiliza los formatos de algún proveedor y la gente usa otros formatos, tenemos que estar haciendo esas traducciones. Entonces, garantizamos con eso mantener actualizada la información en un repositorio vivo en un lenguaje estándar. Qué excelente. Gracias, Stanley. Moisés, Luis, ¿le gustaría también comentar de acuerdo con su experiencia? Yo quisiera comentar algo respecto a arquitecturas ágiles y un poco más de experiencia. Siempre que se habla de agilismo se tiende a pensar en solo desarrollo de software y en Scrum y estos modelos de trabajo para construir software ágiles. Pero cuando se habla de arquitectura ágiles, obviamente Scrum tiene un foco muy fuerte en desarrollo y deja de lado otra cantidad de elementos. Hemos visto prácticas donde vamos de la mano en proyectos o en escenarios de arquitectura en paralelos a los sprints de Scrum, por ejemplo. Entonces, se empiezan a involucrar métodos de trabajo donde arrancamos arquitectura, un sprint anterior, donde podemos ir trabajando luego posteriormente encadenados en esa sincronía entre el desarrollo y las decisiones de arquitectura de manera paralela. Entonces, no quiere decir que no haya una manera de involucrar sprint o un método ágil como Scrum dentro de un desarrollo de una arquitectura. Se puede hacer, lo hemos vivido. Es algo que se viene moviendo bastante interesante, pero necesita una sincronía entre dos grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que están llevando ya esos productos mínimos viables de los que habló Carlos, pero por otro lado disminuyendo los riesgos de esas implementaciones y decisiones que se van tomando en ese grupo de desarrollo más orientadas por un modelo de ejecución de arquitectura paralelo en los mismos tiempos que ese grupo de desarrollo ha planeado sus sprints. Y identificar de lado y lado cuáles son esos atributos significantes de arquitectura, esos ACRs que impactan el desarrollo y que son importantes que los arquitectos vayan analizando, pensando de pronto no solamente en la parte de solución, sino también desde el punto de vista de los documentos técnicos de arquitectura y del mapa empresarial que es importante tener. Entonces sí existen formas de ir trabajando paralelamente y no solamente lograr un producto que en cuatro o cinco sprints vamos a saber si sirvió o no, sino realmente resolvimos o tenemos que meter al final dos o tres sprints de desarrollo para atacar cosas que desde el comienzo la arquitectura me hubiera podido quitar como riesgo de manera anticipada. Excelente. Moisés, ¿nos podrías también dar tu punto de vista? Sí, gracias Sonia. Tal vez de una manera muy puntual. Primero que preguntaban cuándo Agil, ¿verdad? O cuándo metodologías nuevas en la organización. Y segundo, ¿qué tanto o cuánto arquitectura es necesario? Entonces, bueno, bajo el enfoque de que siempre los esfuerzos de la organización deben estar alineados con la estrategia que ya la misma organización tiene que haber definido, ¿verdad? Son motivadores de valor, son metas de negocio y demás. Que la arquitectura es garante y vigilante de eso, ¿verdad? De que cada uno de los esfuerzos no sean aislados, sino que vayan a apuntar hacia los objetivos estratégicos de nuestros principales interesados, que ya debe haber una planificación transversal. Entonces, si a lo interno de la organización vemos que tal vez la metodología que estamos utilizando en este momento no está cumpliendo en tiempo, ¿verdad? Con las metas que ya tenemos establecidas, pues es tiempo de hacer una revisión interna y ver que esa metodología se puede mejorar, se puede adaptar a ese entorno tan dinámico en el que estamos en este momento. O si bien, si es una metodología que es muy cuadrada, un poco flexible, pues es tiempo de analizar estas nuevas metodologías que están en el mercado. Y ver inclusive si podemos hacer un híbrido, como decías bien ahora, un estilo de tropicalización, tomándolo mejor, ¿verdad? Pero considerando factores como lo mencionabas bien, Sonia, el cumplimiento normativo, ¿verdad? Tanto externo como interno. Entonces, de acuerdo a la flexibilidad que permite la misma organización, creo que eso es lo principal. Hacer ese diagnóstico interno. Si es que no estamos logrando los objetivos y las metas en tiempo, pues es el momento oportuno para ajustar nuestras metodologías internas y tomar lo mejor de lo que hay ahora. Y en cuanto a cuánta arquitectura es necesario, soy del criterio que el modelo de arquitectura empresarial es un modelo iterativo incremental, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que uno primero hace una iteración y revise esa iteración si de acuerdo a las necesidades del negocio y los objetivos que tenemos planteados ya se logran alcanzar los beneficios o lograr la identificación de las brechas y demás que se requieren o para generar el valor que se requiere. Si en esa primera iteración no se logra, pues se devuelve a hacer una segunda iteración. Entonces, de esa manera se mantiene un ciclo, ¿verdad? Manteniendo ese corazón, ¿verdad? Como lo dice el mismo ADM, ¿verdad? Una gestión de requerimientos internos donde en cada ciclo hacemos la iteración, revisamos si estamos cumpliendo con lo que se requiere, si no volvemos a hacer. Entonces, de esa manera podemos ir profundizando más o menos en arquitectura de acuerdo a lo que nuestra organización esté requiriendo para la toma de decisiones. Entonces, no es un tema que uno puede decir cuánto porcentaje de arquitectura es o no para la organización. De acuerdo a cada realidad de cada organización, manteniendo ese modelo, vemos si cumplimos con lo que requerimos, con el nivel de avance y descubrimiento de la arquitectura, si no seguimos ahí construyendo y construyendo. Entonces, se debe mantener esa alineación siempre con la visión, la visión de la arquitectura alineada a la visión de la organización. Nunca tomar decisiones desde abajo, ¿verdad? Porque puede ser que estemos haciendo un gran esfuerzo que tal vez nos está generando algo. Eso sería. Excelente, Moisés. Tenemos aquí un comentario de Gustavo. ADM es totalmente iterativo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? De hecho, les comento, ¿verdad? Que parte del trabajo que se está haciendo actualmente en el foro de arquitectura de Open Group es precisamente generando contenido, ¿verdad? Para complementar el estándar TOGAF con un enfoque ágil, ¿verdad? Entonces, los invito a que estén pendientes, ¿verdad? Porque este es material que está actualmente en desarrollo, ¿verdad? Y de hecho, todas estas ideas que estamos discutiendo ahora van a ser sumamente importantes para eso. Tenemos nada más unos cuantos minutos, pero me gustaría pedirles a cada uno de ustedes, a nuestros presentadores, que nos respondan a esta pregunta, pero tal vez en un par de minutos. Yo sé que es difícil, porque me parece que es una pregunta importante para la región. Con respecto a la aplicación de estándares abiertos y mejores prácticas para apoyar esta transformación digital o el ir hacia una empresa digital, ¿cuáles ven ustedes que son los principales desafíos en la región, en América Latina, para aplicar estos estándares y mejores prácticas? ¿Quién me gustaría? ¿Y, Gisela? Comenzamos, damos más facilidad, los demás no sabrán qué hablar. Bueno, yo creo que el tema de mejores prácticas es conocimiento, ¿no? Tener ese conocimiento de mejores prácticas, o sea, es educación, ¿no? O sea, hay que mantenerse vigente en el tema, en nuestro caso como arquitectos, ¿no? En el tema de métodos, nuevas herramientas, enfoques, etcétera, ¿no? O sea, sale ágil, pero bueno, aquí lo bueno no hay el Scrum, el Scrum Program, el Per Program, etcétera. Hay que saber un poco de todo, ¿no? Y, más que en el tema de estándares abiertos, creo que mucho se ha enfocado la comunidad de TI en el tema de open source, más que en el tema de estándares abiertos. Los mismos proveedores de software están hablando mucho de open source. todos, este, los open source corren en la nube, IBM encontró a Red Hat y ahora es de todos, ¿no? Pero y hubo Microsoft también, entonces, todos los open source corren encima mío. Entonces, hay mucho ruido de open source y no tanto del tema de estándares, ¿no? Y, por eso, la Linoamérica no está colaborando con el desarrollo de esos open estándares. Ese creo que es un parte de... Ok, excelente. Gracias, Carlos. Otro punto de vista de nuestros presentadores. Sí, yo quisiera agregar, bueno, los retos en la adopción, uno, es la barrera del idioma. O sea, igualmente, como ya lo mencionó, Cris, hay una necesidad de localización, hay una barrera idiomática natural para alguno de ellos. Otro, como ya lo he dicho, también es el conocimiento de esto. Y es que no siempre se conocen todos los estándares, pese a que son abiertos y que están disponibles y demás, no hay un conocimiento generalizado, no es enseñado en algunos foros académicos y demás, entonces no se pueden aprovechar. Otro de ellos es, otro de los retos es la adaptación, y esto es interesante porque de los pocos estándares que consideran la misma adaptación del estándar para su aplicación está el estándar TOGAF. El estándar TOGAF en su ADM tiene una fase de ADAPTE, el ADM en todas sus fases, de acuerdo con las necesidades de su organización. Y esto ya de por sí es un reto, porque los estándares, como son tan masivos, están pensados para múltiples industrias, para múltiples enfoques, entonces hay que seleccionar cuál es la arquitectura mínima viable con esos elementos que están disponibles en... Ok, excelente. Gracias, Stanley. Luis, si me hicieras un comentario con un par de minutos con respecto a su visión, con respecto a esto, su todo de vista. Gracias, Sonia. Sí, tal vez de manera muy puntual, dentro de los principales retos que yo podría considerar dentro de la región es la rigurosidad de la normativa a nivel país e inclusive a nivel interno de la organización con la que se puedan enfrentar. Si es muy rigurosa y es poco flexible, y además de eso la organización es poco adaptable, entonces eso es un gran reto con el que nos enfrentamos. Y también la capacidad de... o bueno, el análisis de las personas, por decirlo así, las personas, el tema del cambio cultural, cambio de la forma en hacer las cosas, pensar fuera de la caja, como tal vez desde todos tantos años venimos haciéndolo de la misma forma, pues es enfrentarse a ese tema, a ese cambio de cultura, ¿verdad? Y esa gestión del conocimiento que se debe hacer, eso es un gran reto. Convencer a nuestras personas internamente, primero, de creer en este tipo de cambios y metodologías y llevar a esa innovación en el ADN de la organización, ese es para mí el segundo gran reto. Excelente, Luis. Luis, un comentario. Luis, creo que al final han dicho bastante de lo que hay desde el punto de vista relacionado a tecnología, métodos, cultura, regulaciones. Y yo solamente adicionaría ese que necesitamos trabajar mucho más desde el punto de vista de la arquitectura de negocio y del involucramiento en los procesos de transformación de métodos que logren cambiar la manera de tomar estratégicamente las decisiones entre las organizaciones, de lograr ágilmente, no pensar solamente en arquitectura, en procesos acartonados o robustos, sino ya el espacio de la arquitectura ágil existe, hay cientos de ejemplos, pero que no solamente pensando en tecnología, sino pensando también desde el punto de vista de negocio, lograr permear esos cambios a nivel de transformación digital de lo que hemos venido hablando hoy, que son procesos ágiles, que son procesos que se pueden dar de la mano de la arquitectura, analizando muy bien las capacidades de los negocios, analizando muy bien sus modelos de ejecución, analizando muy bien los modelos financieros, los modelos indicadores, para luego sí darle paso obviamente a los escenarios de transformación desde el punto de vista tecnológico, tecnológico, pero teniendo la implicación que hay hoy en día de transformarse desde el punto de vista de la arquitectura de negocio y darle ese espacio a los modelos de capacidades, a qué capacidades tenemos que ganar para afrontar la transformación, qué capacidades tenemos que ya no son necesarias en nuestro nuevo modelo de trabajo y qué capacidades van a permanecer, pero necesitan un cambio para poder afrontar lo que se viene para cada una de las empresas en las industrias en el centro de negocio. estándares, ¿verdad? Respecto, les comento que se está ya gestionando un proyecto de utilizar la plataforma GitLab para hacer una comunidad de modeladores en Archimate, es un tema que estamos, si quieren más información se las puedo dar con mucho gusto. Bueno, tendríamos ya que ir cerrando el evento, ¿verdad? Nada más un par de anuncios, ¿verdad? Espero que a los asistentes que hayan disfrutado este evento virtual para América Latina y para la hispana, gracias a nuestros excelentes presentadores del día de hoy por compartir su experiencia. Los invito también a que sigan nuestra página y nuestras redes sociales, porque en un par de semanas, concretamente del 20 al 23 de julio, o sea, en dos semanas, en menos de dos semanas, estamos haciendo nuestro evento virtual de julio, se llama Digital First. Ahí van a haber temas muy interesantes de desarrollos ágiles, de transformación digital. Hay un componente fuerte de seguridad, que fue un tema que no tocamos mucho hoy. Sí se tocó en un par de presentaciones, pero se va a hablar mucho de seguridad. Hay un taller de ciencia de datos el día martes, ¿verdad? Que también muy interesante. Y el día miércoles, aparte de que se va a tocar más el tema de arquitectura, estaríamos haciendo nuestro Toga User Group, ¿verdad? En el cual nos interesa conocer las experiencias de la gente que utiliza el estándar, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos hacer para hacerlo más adaptable, ¿verdad? Y más útil. Entonces, eso era, pues, a nivel de comentario. Para las personas que se registraron y que no pudieron acompañarnos el día de hoy, vamos a ser accesibles, ¿verdad? Vamos a compartirles la grabación para que ustedes puedan repasar esto, ¿verdad? Y también las presentaciones, pues, se van a poner a su disposición en formato PDF. Hállennos hacía esa pregunta. Entonces, estaríamos cerrando nuestro evento al día de hoy, ¿verdad? Y si bien es cierto, no estamos en un evento físico, ¿verdad? En el cual podemos aplaudir a nuestros presentadores, pues, estaríamos dando como una especie de aplauso virtual, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Dono, por su colaboración el día de hoy.